En el caso de la red de lavado de dinero que salpicó a Nicaragua, ¿cómo ve esta situación usted? Bueno, yo creo que esto ha sido una noticia tal vez un poco mal manejada, ¿verdad? Efectivamente hubieron intentos de introducir una cantidad de dinero a Nicaragua, dos intentos, uno por 500 mil dólares y otro por 500 mil dólares, pero ninguno de los dos tuvo realmente el logro, digamos, su objetivo, que era introducir ese dinero en el país. Así es que pues las autoridades nacionales fueron alertadas, no existen ningún banco hasta donde conocemos y tenemos la información de que haya recibido ningún dinero proveniente de la compañía de este, del grupo este guatemalteco. Por lo tanto, pues Nicaragua está fuera, digamos, de cualquier lavado que se haya dicho, que se haya pretendido en algún momento, pues, creer, ¿ya? Está totalmente afuera, así es que eso, pues, gracias a Dios, pues, no salpita a nadie, ¿verdad? En el caso de la compañía de abogados, pues, que es miembro de Anchan, el socio, ellos también lo único que han hecho, pues, una escritura, como cualquier abogado hace una sociedad anónima, ellos habían hecho ya su investigación por medio de la firma que ellos tienen en Guatemala y obviamente habían demostrado, pues, que era una gente que no tenía ningún antecedente, por lo cual ellos, pues, obviamente se habían accedido a realizar, pues, lo que es el proceso de la sociedad anónima. También lo hicieron, pues, dentro del marco de una sociedad que hace cualquier compañía de abogados en el país, lo puede hacer, con ellos, con cualquier otro, ¿verdad? Pero tampoco en ningún momento, pues, este grupo ha estado, este bufete, ha estado en ningún momento, pues, involucrado en este tipo de actividades. ¿Qué lecciona de este caso? ¿Qué lecciona de este caso? ¿No hubo lavado dinero en Nicaragua, don Álvaro? ¿Quiere decir que no hubo lavado dinero? No hubo lavado en Nicaragua, no existe ningún lavado. Hasta el momento, pues, la actualidad bancaria han dicho que todos los intentos, pues, que fueron, cuando tenemos de Procate, públicamente, y se ha revisado con otros bancos y, efectivamente, pues, no existe ningún dinero, pues, que haya entrado. Así es que, efectivamente, no hay lavado dinero en Nicaragua. ¿La superintendencia de banco hizo las debidas investigaciones? Entiendo, entiendo, pues, que están trabajando en eso. Me imagino que ellos ya fueron alertados en el momento que se trató de introducir eso a Nicaragua. Yo creo que ellos ya han tomado, pues, tanto la UAF como la superintendencia. Me imagino que han tomado sus medidas, pues, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece el hecho de que Nicaragua, las autoridades de Nicaragua, la Corte, la Fiscalía y la UAF no han mandado ningún requerimiento a Guatemala, al menos por el momento? Desconoco, o sea, si lo han hecho o no lo han hecho, pues, realmente no tengo mayor información al respecto. Yo me imagino que ya tienen que haber actuado de alguna forma, pero desconoco si lo han hecho o no lo han hecho. ¿Esta empresa guatemalteca no ha investigado ustedes si tienen algunas relaciones con algunas otras empresas nicaragüenses o que hayan querido hacer algunas otras transacciones comerciales? Hasta donde conocemos, no. No existe ninguna relación con ninguna empresa nicaragüense. En otros temas, ¿usted va a participar de la reunión con la Embajada Americana la próxima semana de COSEP para revisar el tema del informe de la inversión? No, en este momento nosotros no vamos a participar, no vamos a tener una reunión posterior como anchan con ellos, ¿verdad? En el cual, pues, también se va a hablar un poco de lo que ya fue el informe que presentó el Departamento de Estado sobre el clima de inversión del país. ¿Cómo está el sector? ¿La norma de comercio americano? ¿Es este primer momento en este país? ¿Hay más inversiones? Bueno, sí, las inversiones están viniendo, ¿verdad? Nosotros calculamos, pues, lo hemos platicado con por Nicaragua, de que creemos que se va a mantener más o menos en este año el nivel de inversión que se ha traído, que anda alrededor de los 1.500 millones de dólares. Así que consideramos que eso va a seguir, pues, fluyendo, no vemos hasta el momento, pues, ningún factor para que vaya, pues, a detener, por lo menos por el momento, pues, este proceso de rendimiento. ¿Esa reunión con la embajada? ¿Perdón? ¿En este primer semestre calcula cuántas han sido las inversiones que eran? No tengo el dato todavía a la fecha, pero a mayo creo que se habían hecho como unas 700, 800 millones de dólares. ¿Y qué sector? Bueno, están muchos zonas francas, se está invirtiendo mucho en, bueno, en producciones inmobiliarias, se están haciendo mucho también en lo que es la siembra, hay muchos plantillos nuevos con compañías extranjeras que han venido a sembrar, en la zona de San Francisco Libre hay una compañía israelita que ha sembrado, creo que son 3.000 hectáreas de cacao, ¿verdad? Así es que, pues, hay mucho que se está trabajando todavía hoy en día en Nicaragua. ¿Cómo está la peli antiva? ¿Cómo se ha ido el comportamiento de la gente de vehículo? ¿Han logrado crecer un poquito? Sí, sí, definitivamente el mercado ha venido con un poco de recesión en este año, pero ahorita, pues, ya estamos viendo que en el segundo semestre estamos comenzando, pues, ya ha habido una mejor señal, por lo tanto, pues, sí, la industria de automóviles está recuperando y esperamos, pues, al cierre del año, pues, estar más o menos en las cifras simbiliarias que teníamos el año pasado. ¿Cuánto reduce los costos el hecho de que no se hayan concentrado un solo punto para realizar las ferias si no la hicieron en casa? Bueno, fíjate que realmente, pues, hay muchas compañías que gastan mucho dinero en eso. Globalmente, pues, no sé, porque no conozco los costos de todas las compañías, pero sí te puedo decir, pues, de que es una cantidad razonable. Por el hecho de montar para una feria en tu propio local y no tener que ir a pagar un local y hacer todo el montaje de estructura que normalmente se hace, pues, obviamente, eso te abarata, pues, bastante los costos. ¿Qué te puedo decir? Pues, tal vez hay una inversión ahí. Pensando, pues, en voz alta pueden andar 300 mil dólares en inversiones. ¿Por plazo? Entre todas las compañías, ¿no? Entre todas las compañías. Lo que cuesta más o menos unos pesos. ¿Eso se están ahorrando? Podría ser, pues, eso más todo lo que es la parte de publicidad que sí se ha mantenido. Cada casa comercial, pues, ha apuntado siempre a mantener la parte de la propaganda y este es un modelo que se está desarrollando, se está probando, ha dado resultados, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, qué esperamos hacer. ¿Y la gente está llegando a la feria? ¿Cuándo termina? La feria se está terminando el 23 de julio, o sea, el próximo domingo. Sí está llegando, dio bastante ofencia de la gente. Siempre este tipo de ferias y de cosas, siempre, pues, llaman la atención al público nicaragüense porque de alguna forma consideran de que hay promociones, lo cual ya hay, y hay buenas condiciones también que la banca está dando. ¿Y cuántos carros? ¿El 15% se maneja igual que la primera feria? El 15% se está manejando en prima y las tasas han bajado. ¿Y cuánto? Están en 9.25%. ¿Pero el precio fue de 8.27%? No, 8.95%. ¿Subió entonces? Ha subido un poco, pero, pues, están los bancos ahorita también un poco flexibles y están haciendo algunas excepciones y están bajando en algunos casos. ¿Y este incremento de la prima no está causando un impacto? Bueno, obviamente siempre, pues, cualquier incremento, pues, va a causar un efecto, pero ya la gente lo ha asimilado, pues, ya lo están haciendo, ya, pues, de una forma ya más, más, más fácil, digamos, de hacer la transacción. ¿El 18 días que tienen de feria? ¿Qué tipo de vehículos son los que más están ubicando? ¿Cuánto estamos hablando de motocicletas? Mira, todavía no tenemos el otro saco. Nos gustaría darte ya la cifra cuando la tengamos ya concluido, que es este fin de semana, pero tengo entendido que en general el sector se está moviendo en el caso, pues, de las motocicletas. Tengo entendido que hay un movimiento también importante. En el caso de los automóviles también hay bastante existencia de la sala. Hay buena aceptación de parte del consumidor sobre la forma en que se está desarrollando la feria. Así es que, pues, pues, viero que vamos. ¿Y cuánto esperan vender durante la feria? Mira, normalmente en las ferias se esperan siempre unas mil unidades, ¿verdad? En automóviles, alrededor de unas tres mil unidades de motocicletas. Don Álvaro, según un informe del Banco Central, habla que el Quintín 5, no es lo más alto, no necesariamente el más rico, ha reducido los niveles de consumo. ¿Puede estar esto? ¿Qué tal? El Banco Central, según un informe, habló de que el Quintín 5 ha reducido de alguna manera el consumo al segmento donde está dirigido la venta de vehículos. ¿A qué lo relaciona esto? Bueno, definitivamente, pues, como te decía, el primer semestre, pues, hubo una baja en lo que es la parte de la venta de automóviles. Esto, en un principio, pues, lo consideramos a lo que es el incremento de la prima. Ya, pues, obviamente eso causó un impacto. Sin embargo, pues, ya, como todos nos acomodamos en algún momento, igual, pues, yo creo que ya el consumidor se está acomodando y en este segundo semestre, pues, estamos esperando tener ya mejores resultados. ¿Y había razón para subir la prima? Pues, algunos bancos habían expuesto, pues, digamos, sus razones en el sentido de que para poder, como se había enviado mucho el plazo, era de los préstamos que se estaban dando, entonces decían los bancos que si un carro, digamos, tenía una colisión y estaba tal vez en la cuota número 10 o 12, el banco, pues, no tenía, pues, cobertura total en lo que respecta a lo que es la forma de recuperar o de pagar su préstamo. Entonces, pues, obviamente, los bancos decían que estaban experimentando algún tipo de pérdida económica. Entonces, pues, esa fue la razón por la cual ellos ampliaron. Para no variar lo que es el tiempo de plazo que se está dando el automóvil de dependimiento, se decidió, por eso, ampliar ellos, pues, el incremento en lo que es la parte de la prima. No tiene que haber de alguna manera.